Este, resulta, señores, señores, que una chava después de 28 años se dio cuenta de que tenía un lente de contacto metido en el párpado. Y como se dio cuenta la chava es que, oye, se me hinchó, traigo el párpado medio hinchado y se me está cayendo. Y dijo, ok, esto no es normal, voy al doctor. Y el doctor, pues, le hizo unos rayos X y, pues, resultó que el doctor le dice, oye, aquí tienes algo metido en el párpado. Y, pues, resulta que era un lente de contacto. Y dice, pues, yo ya tengo un montón que yo no uso lentes de contacto. Y su mamá se acordó, la mamá de la chava, pero la chava ya tiene 42 años, 40 y tantos años. Dice la mamá, dice la mamá, oye, ¿te acuerdas cuando estabas jugando en tu juego de raqueta y tuviste el accidente donde la pelota esa o la cochinada esa te pegó en el ojo? Y desde ese entonces, algo se le movió medio raro el contacto, que se le fue al párpado, se le incrustó en el párpado. Y como están, pues, no están tan bultosos los lentes de contacto, pues, no se dio cuenta. Pero no le molestaba y el armo estaría. Yo me imagino que en el momento, así como, ah, el dolor, ese era el morete, lo que sea. Y pasó el tiempo y se acostumbró, hasta que se le fue hinchando tantos años ahí, que se le fue cayendo el párpado. Y, pues, al doctor le tuvieron que hacer una pequeña cirugía para sacarle el pupilente. ¿Y no está la cara de la muchacha? No, 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 no. Oiga, pero los pupilentes son... Yo por eso uso lentes. Muy populares ahorita. ¿Qué es más popular ahorita, los lentes? Los lentes. Todos se quieren mirar, así que vienen intelectuales. Pero no es más peligroso unos lentes como si te dan un madrazo y te quebran los vidrios. Déjame decirte algo. Fíjate, mucha gente no está usando los lentes del principio, como yo. Yo empecé, dije, ¿quieres pupilentes o quieres lentes? Y yo dije, no, yo quiero lentes. ¿Por qué? A mí me gustan. No, porque... ¿Cómo se ven mejor? Ajá, ¿cómo se ven? Sí, igual, ¿no? Pero cuando ya llevas tiempo con ellos, ya dices así como que... Bueno, yo, es como, ah, ya me los quiero quitar. Ya quiero hacerme, o sea, si pudiera hacerme una cirugía. ¿Te llegan a enfadar? Sí, llegan a enfadar, que se te caen, se te van, o sea, y... O a veces que estás buscando abajo de la cama algo o X cosa, se te caen o cositas así, ¿no? Entonces... Oh, órale. Empiezas a sudar tantito y... Sí, y se te baja. Y deja eso, se te hacen unos soyotes aquí. Ándale, sí, así mero. No, pues no todo. Yo no uso lentes ni... Yo uso nada más lentes para trabajar y manejar, nomás. ¿Oh, sí? Pero, ¿no prefieren contactos? No, y fíjate que tengo muchas... Tengo una amiga que usa de contactos de color. Sí, fíjate. Y yo eso es lo que yo quise hacerme, pero sin color. Porque... Pero el problema es de que a veces te quedas dormido, a veces que estás bien... Y no te los quites. Es malo. Sí, te levantas. Pues se te voltean. También. Puede ser, pues... Y los ojos te levantan, y es malísimo para los ojos. Entonces, se te irritan. Sí, se dicen rojos, hay mucha conversión, infección. Entonces, a mí, yo... Cuando yo usaba pupilas de color, en mi día, hace tiempo, me quedaba mucho a dormir, me levantaba y... No me quité los... Sí, da miedo. Y da miedo. Entonces, yo dije... Porque me imagino que se te olvida que traes contactos, ¿no? A diferencia de unos lentes que, obviamente, traes. Te los quitas, sí. ¿Verdad? Pero unos contactos así como que son tan delgaditos y tan flexibles que... O sea, no te calan dentro del ojo y te vas a dormir y cuenta te das. La pregunta, Palen. Este, tú cuando te... Antes de dormir, ¿te los quitas? ¿O a veces te quedas dormido con ellos? A veces me quedo dormido con ellos. ¿Verdad? Sí. A ti igual le pasa a mi hija. Pero a mí lo que me gustaba mucho, eso, fíjate, de que no te tienes que... Los lentes los agarran todo un rápido. Vámonos. ¿Me entiendes? Y cuando tienes contactos... Oh, pero dejan ponérmelo. A ver el tiempo. Y tienen que estar bañados en la solución. Y es limpio todo el pedo, entonces es un pedo. Me encanta, qué cuidadosos son estos hombres. Sí, no. Oye, no, pero es cierto. Es como las mujeres, me pongo las uñas y bla, bla. Hablando de uñas, a ver, enseñanos las uñas. Miren las uñas de Karina. Guau. Imagínate ponerte pupilentes con estas madres. Ustedes se salen los ojos. Oye, ¿así con uña larga? No, no. ¿No? No, no creo. Ni pa limpiar. Es que no pegue el pupilente con uña. No. Imagínate quererte poner pupilente con esta madre. No, te picas el pichón. Ocupas, ocupas yema para que se pegue el pupilente en tu... Y para limpiarte cuando vas al baño. Bien, gracias. Bien, gracias. Pero bueno, ahí están los pros y contras de los lentes de contacto. Qué chido. Y pues puede pasar, ¿verdad? Que son tan flexibles y chiquitos que ni cuenta te das que están... Y si ha habido... Y que no perdió el ojo. Exacto. Exacto, porque hay veces que se te encarnan en el ojo. Este... Pero ahí están para que ustedes decidan entre pupilentes o lentes. ¿Verdad? ¿Qué es lo mejor para ti? Sí, exacto. ¿Qué es lo que más te conviene? Con la que te sientes más cómodo. Exacto, exacto, exacto. Así es. Pero... O una cosa, una última cosa en eso. Mi carnal tiene la miopía muy gacha. ¿Qué es eso, opía? Sorry. La miopía. La miopía. El lente lo tiene así de grueso. Y cuando se lo tienen que rasurar para que se vea menos grande. Pero por eso él usa los pupilentes. Porque también se ve como Eugenio Derbeza. De culo de botella. Ah, sí, me lo digo. Deja de eso y se pone los pupilentes y dice pinche picote para afuera. No, 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 no.